hostia como mola no madre mía que dices muy buenas bienvenidos estamos jugando a cp una vez más y bueno hoy no estoy con mi hermano aquí porque hemos tenido problemillas ya habéis visto que este vídeo se está subiendo miércoles se supone que tenía que estar el vídeo de lucha libre de toda la vida de ww2k15 pero tuvimos un problemilla bastante gordo a la hora de grabar las voces y al final vamos a dejarlo para el viernes que ya lo habremos comunicado por twitter y facebook y bueno yo he decidido grabar este juego ya que con mi hermano estaría más gracioso grabar happy wills agario o lo que sea pues he visto este juego que parece está bastante curioso de un elefante bastante furioso toma rima y se llama tembo de badass elephant que significa tembo el elefante chulaco digamos muy chulo y bueno es un juego de acción aventura indie según pone en steam desarrollado por game freak y editado por sega vamos que que es un juego indie sí pero por gente que ya tiene cierta experiencia porque game freak es por ejemplo los de pokemon si no me equivoco de los juegos de game boy y bueno vamos a darle que por cierto se puede jugar con el mando si tenéis uno yo estoy usando el de 360 y bueno de momento se ve algo así muy normal bueno ya he hablado mucho aliens y eso supongo que es el jefe final digo yo vale vienen a cargarse a los enemigos supongo que este le han raptado al elefante creo como está pensando en el elefante que necesitan al elefante para vale si necesitan al elefante para acabar con esta amenaza alienígena supongo madre con su teléfono en el tronco del árbol y todo acepta la misión coge su mochila de cacahuetes se pinta y ya está furioso vamos pensaba que es que le pasaba algo al elefante realmente y por eso se enfurecía y ostia se ve muy bien eh hombre son dos dimensiones pero no sé se ve muy curioso y bueno esto por cierto es una demo del juego que imagino que no será solo el tutorial y si lo es de todas maneras se ve vamos a ver bastante del juego de lo que trata y eso y bueno ya sabéis si os llama la atención el juego y queréis que vamos a ver x un segundo ostia como mola me recuerda mucho al crash bandicoot esto de romper las cajas bueno pues eso si os gusta mucho uy 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 peligro peligro si os gusta mucho este juego y queréis que sigamos grabando a tembo el elefante furioso vamos a llamarlo así se llamará el vídeo por qué no pues dadle mucho amor a este vídeo dadle muchísimos likes y seguiremos grabándolo porque de momento lo que estoy viendo de momento me gusta mucho obviamente esto ya lo he visto pero no sé jugándolo gusta incluso más porque se ve muy bestia el juego y todo eso vale saltamos y x ostia y ahora esto me recuerda a sonic esto de saltar contra objetos o enemigos rodando y me da que eso que se está llenando de ese bote será ostia madre mía será lo mejor para rellenar un ataque especial o algo checkpoint si esto es muy sonic está inspirado en sonic diría yo vamos a ver madre mía eeeh vale si oye pues los controles son completillos los movimientos que tiene el personaje vamos al elefante vale espérate como se dirige la trompa vale ostia pues mola eh mola mucho el juego de momento me está gustando bastante eeeh peligro vale 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 apagamos las cajas estas también porque no vamos a ver que me acuerde vale así vale hemos completado el tutorial y ahora viene lo lo serio ya vamos a ver que pasa bienvenido a a no se que de la armada nuestra base de operaciones vale eeeh vale este invasor se llama asimismo phantom digamos que se llama así esta armada de invasora tu misión principal es destruir a los tres fantasmas domes no se lo que es a lo mejor son como vale serán como niveles o lo así o zonas acá los tres grandes vehículos que han invadido nuestra nuestra ciudad vamos vale son vehículos misión secundaria derrota a todos los enemigos phantom vale vamos a intentar no dejarnos ninguno eh acá no sé lo que significa eso la verdad vale y destruir cualquier objeto que esté asociado con phantom y misión misión terciaria vamos lo dejan para para al final rescatar a la gente bueno llegada al estadio uno al mapa de de guerra digamos y bueno que buena suerte vamos a ah vale que nos podemos mover por aquí y ahora que uy vale y esto es muy super mario no va por zonas vale aquí a la derecha está la gente que tenemos que salvar que no es necesario porque es una misión terciaria cero de diez vale y los enemigos son cero de doscientos treinta y dos en serio hay tantos pues bueno vamos allá ¿no? podemos ver que está otra vez enfadado y ah no que estos son los míos vale vale nada no he hecho nada tía me recuerdan mucho a los típicos juegos de plataformas no sé me llama mucho la atención y ahora sí vamos para abajo hostia mira como mola ¿no? que currado no en serio no estoy falseando mola mucho hostia que detallazos ¿no? es que ya había visto solo el tutorial y me habíais llamado muchísimo la atención y mira espero que os esté gustando muchísimo esto se merece muchísimos likes porque a mí al menos me gustaría hostia vale lo hemos salvado de una forma un poco rara pero lo hemos salvado ah y se monta de encima como mola pues eso espero que se esté gustando mucho este gameplay y que le deis muchísimos likes para seguir grabándolo porque es que lo merece ¿se imagináis una serie de esta locura de juego? uy ah y según veo tenemos cargado lo del agua vamos a ver un tanque ¿en serio? vale con eso no le hacemos no le hacemos nada mierda hay que tener cuidado ¿eh? ¡eh! vale bien nos podemos curar de alguna forma vale supongo que con esto sí madre mía que locura no ¿qué he hecho? no no creo que llegue ¿no? a ver no no llego tenía que haber tenía que haberme subido en los vehículos esto pasa por cegarnos con la destrucción vale nos curamos con las manzanas vale y no nos vamos a dejar ningún enemigo ¿eh? recordad vamos a ver esto ¿y esta flecha qué? vamos a ver ah vale teníamos que ir ahí igualmente vale y seguimos por aquí seguimos salvando a gente espero que no nos dejemos ninguno porque me da que hay una zona que nos hemos saltado vamos a ver ahí está ahí está no hay que tener cuidado con eso no se puede ir tan a lo loco uy y eso era hostia como mola el juego y nada seguimos un cañón ¿en serio? a ver madre mía ¿qué dices? y esas nabas son de los enemigos por el color se sabe supongo vale por ahí no se puede aunque ahí aunque parece que sí ¿eh? a lo mejor habrá que volver más adelante desbloqueando alguna habilidad o algo yo creo que sí ¿eh? me da que me da a mí que sí o vamos ahí venga venga vamos me da que este tipo de juego vale no no hacía falta me da que este tipo de juego es uy vale lo hemos cagado también ah vale no no me da que este tipo de juego es de esos que puedes pasártelo yendo a lo loco uy 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 peligro como mola el juego hostia me está encantando en serio vamos como que estoy pensando en comprarlo uy ¿y esto? ¿cómo? ¿qué eran esas cosas? ¿qué dices? pero bueno tenemos los checkpoints y esos son vidas vale 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 se van rellenando las vidas con con los cacahuetes según he estado viendo vale 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 este es fuego claro simplemente hacemos así y ya está y el de arriba vale pero se vuelve a encender supongo a ver sí vale ahora hacemos una cosa más bien esos mueren sí o sí uy bueno ha estado mal de todas maneras ahí está aunque se debería manejar la trompa con la palanca derecha pero bueno aquí abajo amigos madre mía hostia ¿ves? lo que había dicho nos hemos saltado una persona ¿no? es que no se puede volver atrás de ninguna manera y vale nos hemos cargado la estatua en honor a los phantom ok pero bueno supongo que se pueden repetir los niveles así que no pasa nada y supongo que también esos 11 que nos hemos dejado no esos 10 que diga estaban en el sitio donde estaba la otra persona que nos hemos dejado también pero bueno no pasa nada ¿podemos seguir avanzando o qué? vale aunque me da que este es el último ya de la demo pero bueno vamos a hacerlo y ya sabéis si os está gustando este gameplay no os olvidéis de darle muchos muchos likes porque eso significará para que no lo sepa a que vamos a seguir grabando este juego y vamos aquí directamente ya abajo venga eh cuidado cuidado ahí está madre mía que loco que loco a ver bien 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 seguimos cañón preparado y dispara se ha basado claramente en juegos como crack bandicoot y esas quien conozca el juego sabrá que sabrá que es así es muy obvio que no es malo simplemente se ha inspirado en esos juegos para hacer su propio juego y habiéndolo hecho tan bien como lo han hecho como se está viendo es una bomba vale 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 habiéndolo hecho tan bien no se puede ni criticar ni siquiera joder ahí está ahí está no es que me ciego y esas tiran bombas calaveras aquí arriba saltamos ahí mierda eh nos hemos dado o no espérate ahora como se sube vale vale bien 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 vamos estoy detrás de ti hombre que haces y para abajo para la derecha para atrás porque no tenemos que dejarnos ningún enemigo no recordar y vale se van añadiendo por orden para saber si vamos bien o no y por favor que haga que haga digo que haya vida por aquí porque no vamos nada bien de vida hostia los carteles que pasan vale bien no solo vida sino que checkpoint encima uy peligro 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 aunque bueno caen en el mismo sitio siempre así que metemos aquí si no si podemos vale 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 adiós nave o helicóptero digamos y a lo loco a lo loco para adelante vale no tanto no tanto a lo loco mierda hay que tener muchas cosas en cuenta cuando se iluminan de esa manera es porque no se les puede atacar y lo teníamos que haber relacionado con con la luz que tienen las calaveras pero bueno son cosas que se van aprendiendo mientras se va jugando ¿no? ahí está vale ya si ahora no cometeremos errores ahí está y ahí está vale mira como jugamos a tenis con ellos yo creo que incluso se lo está pasando bien el elefante realmente no está enfadado es que nos hemos dejado por ahí no no te das cuenta de que cuando te saltas ciertas cosas bueno a lo mejor vosotros os habéis dado cuenta de algo pero es que el que no está jugando siempre se da cuenta de algunas cosas que el que está jugando pues claro no tiene que prestar la misma atención a las cosas y espérate espérate que ¿dónde estamos yendo? espérate que me da que si vamos por aquí le hemos cagado creo mierda uy 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 si le hemos cagado tenemos caído joder es que es lioso esto si no lo sabes es muy fácil saltarte a los otros rehenes vale segundo ahí está vale vale y antes de seguir vamos a ir por aquí ahora sí ahora sí cogemos el cacahuete gigante vale perfecto y cuidado que voy cuidado que voy vale espérate aquí abajo hay que es que el dioso no sabes si vas para la derecha a lo mejor ya no puedes volver para atrás o si vas para abajo ya no puedes ir al cañón pero bueno yo creo que el cañón es para más adelante así que vamos a seguir por aquí o no espérate espérate mucho estoy bajando yo joder los vehículos uff boss vale por detrás ahí está vale y vale está todo por culo y tenemos que rematar siempre a los a los phantom por lo que veo si te cargas el si te cargas el vehículo igualmente siguen vivos imagino que te pueden disparar y todo el rollo ahí está adiós estatua y se acabó el nivel ok nos hemos dejado esta vez más rehenes que la última vez y nos hemos dejado también enemigos por matar pero bueno no pasa nada no pasa nada la experiencia ha estado bastante bien y vale gracias por jugar a tembo el elefante chungo vamos a llamarlo así o el elefante furioso si pues nada que os dejamos con la pantalla de título de tembo the badass elephant esperamos que os haya gustado mucho este gameplay de esta demo que está el juego ya completo se puede comprar y todo vale 13 euros creo y bueno ya sabéis como he dicho antes si os ha gustado mucho este gameplay y queréis ver más de la historia incluso ver la historia completa quien sabe pues no olvidéis de darle muchísimos likes a este vídeo darle mucho amor comentar que os ha parecido o si yo que sé si os habéis dado cuenta de cosas que nos hemos saltado como sitios con rehenes y eso y tampoco olvidéis de comentar juegos que os gustaría ver en el canal siempre en los comentarios que podéis comentar siempre juegos sugerencias de juegos que podamos jugar y nada lo dicho esperamos que os haya gustado este gameplay de tembo de badass elefante y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau